Camila Arizmendi no aguantó y alzó la voz ante la crítica de Botota Fox. Hace unos pocos días, Camila Arizmendi, quien es conocida como, la doble oficial de Cecilia, hizo viral la noticia, después de compartir un vídeo en su cuenta de Instagram. En este vídeo se podía observar a Camila cantando frente a la lápida de su expareja. Su pareja falleció en el año 2018 a causa de un tumor cerebral. Especialmente fue el portal de Lima Limón, que compartió esta noticia en sus redes sociales a través de historias de Instagram. Pero lo que más llamó la atención fue el comentario que realizó Botota Fox en el posteo de esta noticia subida por Camila Arizmendi, quien es, escribió Botota, haciendo notar que desconocía la situación de Camila Arizmendi, la cual había conocido en el interior de, Tierra Brava. ¿Cómo reaccionó su público? Los seguidores de la celebridad Camila Arizmendi no dieron por alto este comentario de mal gusto y le contestaron de manera inmediata, retomaste tus andanzas de tirar mala onda, que odiosa la Botota, la Botota siempre haciendo show, escribieron con mucho enojo e impotencia. Más tarde, infama, habló sobre este comentario de la humorista Botota Fox y en esta publicación que señalaba la situación desconocida que le hizo su compañera, mediante el programa la cantante Camila Arizmendi le respondió muy confundida y decepcionada. Una compañera de trabajo, José Miguel. Mucha luz y amor para ti. Besito, escribió Camila Arizmendi recibiendo el apoyo de las redes. Sus seguidores respondieron de manera tan amable, tan linda, me encanta tu espíritu, tan bella y educada.